DRAGON BALL XENOVERSE 2 Ojo cuidado con lo que voy a decir ahora mismo Iba a hacer un directo mostrando la actualización gratuita Pero el directo va a ser esta noche a las 12 de la noche A las 12 de la noche vamos a entrar en directo en mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción, en la primera línea donde pone Únete a la Saiyan Squad Si esta noche a las 12 de la noche se libera el DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a jugarlo en directo y vamos a empezar la historia No te lo puedes perder Te recomiendo que me sigas en Twitter, que lo tienes en la descripción también Porque voy a anunciar cuando voy a entrar en directo Iba a hacer el directo después de este vídeo Pero me voy a esperar porque normalmente los DLC salen a las 12 de la noche Si sale esta noche el DLC va a ser increíble Lo vamos a grabar Lo veréis mañana subido en el canal O quizás esta noche después de terminar el directo a altas horas de la madrugada Pero si no queréis perderos la historia y los personajes Os recomiendo Os recomiendo encarecidamente que me sigáis en Twitch Porque esta noche se viene la Saiyan Squad Unida Jamás será vencida Ahora sí que sí Vámonos a este gran DLC Que tenía muchísimas ganas de jugar en Dragon Ball Xenoverse 2 Este DLC se dice así Es la versión 1.16 Es la actualización gratuita del DLC 12 Voy a entrar con vosotros Os explicaré lo de la votación Os explicaré muchísimas cosas de este DLC Pero primero vamos a dar un repaso De lo que realmente introducen Ayer hicimos un vídeo que la verdad que estuvo bastante apoyado La gente vuelve a darnos el cariño Cuando se trata de Dragon Ball Xenoverse 2 Y eso realmente se nota Dragon Ball Xenoverse 2 es nuestro corazón Saiyan más puro El juego insignia Sé que hace mucho tiempo que se ha lanzado el Xenoverse 2 Sé que hace mucho tiempo que el Xenoverse 2 está en el mercado Pero no deja de sorprendernos Vamos a dar un repaso a lo que es esta actualización gratuita Y eso sí, esta noche lo jugaremos todo en el canal Si se libera el DLC Y si no se libera a las 12 de la noche Jugaremos este update gratis Madre mía, tanto azul Estoy con la camiseta de Broly O sea, un like gente Por la camiseta de Broly Bonificación de inicio de sesión Y vamos a ver que es lo que nos encontramos Estamos jugando en Playstation 5 ¿Vale? Gracias por venir Quería hablar contigo de un asunto Ojo, cuidado Porque lo primero que encontramos Al entrar en Conton City Después de actualizar Después de iniciar esta actualización Es Gracias por venir Quería hablar contigo de un asunto Es nuestro Taranza Taranza Bueno Hemos pensado en pedirte a Shenron Que se traiga a alguien súper fuerte A Conton City Pero no sabemos a quién deberíamos invocar He hablado con la Kaioshin del tiempo Y con el Kai anciano Y me aconsejan Que pregunte a los patrulleros del tiempo Ojo, cuidado Por eso quiero que todos voten aquí En esta zona de recepción Ojo, cuidado Porque aquí Nos está hablando El señor Trunks De las votaciones El sistema de votación Que va a haber En Dragon Ball Xenoverse 2 Desarrollaré un vídeo sobre esto Y pediré Mi voto Ya sabéis creo que más o menos Para quién va a ser Acabamos un recuerdo Vale Puede votar cualquier persona Hay un plazo límite Del 30 De hoy al 31 Creo que la fecha límite Es el 31 Tened cuidado, eh Vale Puedes votar aquí Vale, perfecto La votación Va a ser aquí Edición de Conton City Versión 1.16 Vamos a leer los cambios De esta gran versión De esta gran actualización De Dragon Ball Se ha añadido una nueva función De votación en Conton City Ve a la recepción De votantes Para conocer más detalles Y su duración Así como depositar tu voto Cuando termines las votaciones Y se conozca el resultado Los más votados Estarán disponibles En una futura actualización Los más votados Ojo, cuidado Los más votados Puede que haya más de uno, eh Cada votación Tiene un plazo Para depositar los votos Si quieres participar En una votación Hazlo antes de que acabe el plazo Además Solo los que pueden votar Solo se puede votar Una vez Por asunto Ten en cuenta Que algunos eventos Como el de los entrenamientos No podrás votar Me parece una muy buena idea Que lancen esto de votar Para que la gente elija Cuál es el siguiente personaje Que quieren que Que haya en el DLC de Dragon Ball Me parece muy muy buena idea Muy muy buena idea La votación la haremos más adelante Como dije ayer En el directo de Twitch La votación está donde dije ayer Exactamente aquí Un saludo para Alex Alex Nos estás viendo aquí en YouTube ¿No? Pues aquí te mando un saludo Y al Prince Prince de G.Money La gente ha venido a tope A votar Hay muchos personajes para votar Que os voy a enseñar Más adelante Y que realmente Vamos a poder Utilizar ¿No? Esta es una de las mejoras Y otra de las mejoras Es el estilista Por fin han puesto Una peluquería Por así decirlo En Dragon Ball Xenoverse 2 En este nuevo DLC Estilista versión 1.16 Ha llegado un estilista Con Tom City Te espera en la zona comercial Así que voy a hablar con él Cuando puedas A cambio de medallas TP Te cambiará El peinado La forma de color O de la cabeza Incluso el color de la piel Me encanta Lo del estilista Realmente me encanta Aspecto y confirmar cambios Nos vamos a aspecto Podemos cambiar El pelo Los pelos Ya dije que iban a ser nuevos No iban a ser nuevos Son pelos de De tutelavide De tutelavide Puedo poner este pelo Si quiero que lo llevo Desde que Madre mía Desde que nací Me puedo poner este Me puedo poner el otro Lo que yo quiera Luego tenemos el tono de piel Que lo podemos confirmar Puedo hacer el personaje Por ejemplo más blanco Que el atún No me gusta que los personajes Sean muy blancos Por así decirlo Lo puedo hacer azul si quiero Y si quiero lo hago Completamente blanco Me encanta que hayan Diferencias Para poner los personajes Y el color de piel Realmente me parece Algo interesantísimo Creo que voy a poner Este personaje así Hoy Y le voy a poner Pues yo que sé El pelo del Ultra Instinto Más Tere Dominado por Por 8000 Este pelo Es el de Bueno Podría poner el del Ultra Instinto O se lo puedo poner Directamente negro Para que se parezca a Broly Mira voy a ir Voy a ir Voy a ir con el pelo Negrito Y bueno Tenemos un nuevo personaje Un nuevo color de piel Un nuevo personaje Ha tomado el sol Nuestro personaje Que realmente Es increíble Que tome el sol Apoyo Que la gente Tome el sol Realmente brutal Y ahora nos vamos A una parte de la actualización También También entretenida Que es El modo héroe coliseo Han puesto nuevas figuras Vamos a lanzar Un par De De tiradas Esto Estamos acostumbrados A hacerlos en el canal de Youtube Puede que alguna vez En el canal de Youtube Haga Pues bueno Pues esto Haga El modo héroe coliseo Y cositas que realmente Pueden parecer increíbles Se han añadido 52 figuras nuevas al juego Incluyendo personajes como Picón El imperturbable aliado de Son Goku En el más allá Llegado del oeste de la galaxia Y topo dios de la destrucción Y el líder de las tropas del orgullo Que ha abandonado su sentido de la justicia Los combates de figura Ahora son más intensos que nunca La figura especial de Picón Tiene habilidades ofensivas Y permite atacar A varios adversarios O reducir su defensa Entre otros efectos Su ataque y su velocidad Son potentes Lo que hace que sea perfecto Para un equipo que quiera dominar El juego Júntalo con un guerrero fusionado En concreto Para descubrir Que realmente puede conseguir Me encanta Te dicen un poquito Como van las habilidades De topo dios de la destrucción Y todo eso Me parece realmente increíble Esta actualización La tenéis gratis No hace falta que compréis el DLC Simplemente Con que tengáis El Dragon Ball Xenoverse 2 Ya está Con que tengáis el Xenoverse 2 Ya está A mí con que me toque un topo Soy Estoy contento Si me toca un topo Soy contento Estoy o soy contento Si me toca un topo Estoy contento Bien Piccolo No lo queremos para nada Goku Ultra Instinto UR Ojo cuidado Goku Super Saiyan God Jakku Bueno Hay 52 figuras nuevas Y vamos a intentar En algún directo Hacer tiradas Para conseguirlas Que es realmente interesante Yo esta noche Si sale el DLC Me voy directamente A la historia A analizarla A lanzar la historia Picón Tenemos una de Picón R Ya nos ha salido un Picón Ojo cuidado En este vídeo Tenemos un Hit Que es nuevo también Tenemos un Goku Super Saiyan Madre mía Aquí ya hay Entretenimiento para rato Y además en Playstation 5 Vamos a leer las mejoras Finalmente Antes de terminar el vídeo Para que veáis realmente Si han añadido Alguna mejora de estabilidad En lo que es el juego Esta Kefla Creo que es nueva Perfecto Es nueva Este Fu creo que Vale no es nuevo Este Fu no es nuevo Estrandoide tampoco Bueno Como estáis viendo Hemos conseguido la figura de Picón Está topo Dios de la destrucción aquí O sea es decir Se puede conseguir Yo estoy confiante En que se puede conseguir Tenemos un Broly Super Saiyan 100% de poder Un Bardock Super Saiyan Una Ribrian nueva SR Una Kefla Que no es nueva Bueno Vamos a tirar esta Y la tirada especial Y a ver Que es lo que podemos conseguir En Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy muy contento De esta actualización De verdad Este Goku no lo tenía Ah pues si Y Vale Este 100% de poder Cell No lo tenía Este Trunks si Vale esta Kefla creo que también Ah pues esta Kefla no Me estoy sorprendiendo De lo que me está tocando hoy Este Fu Si que lo tenía Y vamos a tirar el UR Para que veáis realmente Bueno un poquito Todo lo que está sucediendo Transcurriendo En este Dragon Ball Xenoverse 2 Ojo cuidado Porque este Jiren Ya lo teníamos Bien Hay más cositas En la actualización Más figuras Hay pantallas de carga Vamos a ir ahora a la tienda A ver las pantallas de carga Que creo que pueden ser realmente Pueden ser realmente increíbles Lo de Oye lo de Lo del peluquero Lo del peluquero Me ha encantado O sea es decir Me ha vuelto loco Vamos a la tienda de media STP A ver si podemos comprar algo Mascota CC Pues mira Podemos comprar un Yanemba rojo Yanemba también Es un nuevo personaje Que han puesto Super alma No hay nada Diseño En diseño no tengo nada abierto De momento Hay pantallas de carga Que no sé realmente Donde se van a conseguir Esas pantallas de carga Y es curioso Porque está la votación aquí Y este vídeo Pues bueno Pues lo haremos después Lo haremos después Vamos a mirar los cambios Y mejoras Que han añadido Dragon Ball Xenoverse 2 Historial de actualizaciones Tenemos la 1.26 Que es la última actualización Para finalizar el vídeo Os voy a enseñar Esta actualización Se ha añadido datos Para Legendary Pack 1 Se ha implementado Elección de Conton City Que es el sistema de votos Se ha implementado El ST y lista Se ha añadido Una nueva plantilla De máquinas cápsula Eso no sé lo que es Se han reequilibrado Las mecánicas de combate Algo ha nerfeado Se ha ajustado Las dificultades Del torneo de Conton City Se ha ajustado El índice de probabilidad De obtención de objetos En las misiones Se han realizado Otros ajustes Y mejoras No tenemos ningún ajuste Y mejora Que nos indique Que el juego En Playstation 5 Funciona mejor El juego funciona Igualmente bien Y gente Estoy muy contento De estar aquí Con todos ustedes Y yo creo que Ahora es el momento De despedir el vídeo Van a haber más cositas Van a haber más cositas Respecto a Pues bueno Respecto A ese peluquero Vamos a explicarlo Un poquito mejor Respecto a también El tema de De votar ¿No? Voy a ser muy Voy a ser muy objetivo A la hora de votar Y no voy a votar Por modas Ni por hype Sino que voy a votar Por una cuestión En concreto ¿No? Que creo que es Tener el mejor personaje Para Dragon Ball Xenoverse 2 Y desde aquí deciros Que muchísimas gracias Por el apoyo Si le dais un like Y os suscribís Sería realmente Brutal Tenéis en la sección De canales Mi canal secundario De MarkFG Y en la descripción Donde estamos subiendo Harry Potter Y un montón de cosas Realmente increíbles Y también No os perdáis El directo de esta noche Seguidme en Twitter En Instagram Y en el canal de Twitch Donde vamos a estar en directo Jugando al DLC Número 12 Vamos a ver si está El Legendary Pack El Legendary Pack En la tienda Aunque creo que no Vale A ver si me puedo ir A Me puedo ir A la tienda Complementos No está el DLC Creo Creo que no está el DLC Todavía No está el Legendary Pack Pero bueno Esta noche Yo creo que estará Y yo creo que lo vamos a disfrutar Todos muy bien En Dragon Ball Xenoverse 2 Porque realmente Lo merecemos Gracias Saiyans Por estar aquí Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao